Cuando yo me levanto, yo me despierto siempre a las 5 de la mañana, cuando voy para allá. Y yo loco me despierto y decía, otra vez para allá. Pero no por él, sino el trayecto que hay que hacer para llegar allá. Yo me paro a las 5, monto el café, monto las arepas. Yo le llevo el desayuno del día aquí. Yo siempre le llevo dos arepas. Y me monto la arepa de la, la arepa de la niña, la niña se queda, yo le llevo su desayuno. Me baño, me visto y salgo de aquí 7 y media a 8. Me voy hasta el mercado de Katia, con mi carrito de mercado, y ahí compro todo lo que le voy a ir. De ahí agarro una camioneta que está a la parada de Artigas. Agarro una camioneta que me deja en la estación de Artigas. Y tienes que subir una rampa bien fuerte y fea, con el carrito pesado. Le entregó mis celos y es para que lo custodio, te den el paso. El sábado yo le di rabia porque el jueves no pude ir a visitarlo porque cerraron todas las estaciones. El viernes tenía el compromiso de la torta. Y todo lo que hice para poder irlo a ver, de las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, me llegué a decorar la torta, me paré a las 5. Me fui a Katia a las 7 y 40, a verlo en el negocio a las 8, compré la hoja de arroz. Me vine para acá, decoré la torta rápido, la terminé rapidito para que mi hija entregara. Me baño y me visto, cuando me llamo mi tía me dice que tengo que ir a trabajar. En mi vida me imaginé enamorarme de una persona privada y policía y de otras condiciones. Pero no me arrepiento de haberlo conocido porque es todo un caballer. Gracias. 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 Gracias.